ya está a punto de empezar la segunda fase de la copa que hace así que aún no han llegado todavía tienen tiempo tienen todo el fin de semana y ahorita les voy a mostrar todos los decks que mi comunidad la xenofan han utilizado para llegar a n de max ahora se me va a hacer un nuevo vídeo de yugio dueling vamos a empezar de lleno con sato por cierto así como sato puso hay muchas recomendaciones que dan las personas así que si quieren poner ya sea su deck o si quieren preguntar o ver las recomendaciones de cada uno de ellos les recomiendo unirse al twitch links en la descripción vale empecemos con sato precisamente con su deck de shira noise este no es tanto el de clásico ya que tiene el monstruo n que no recuerdo que lo que hace sinceramente y también tiene las gotas prohibidas solamente esto nada más es de selección box así que no es free to play lo que sí es para contrarrestar los tachyon tienen tres copias de esta que de hecho justamente en lo que escribió es precisamente de esa carta de trampa y bueno esa la tira con beatriz precisamente para que se pueda activar en turno rival y así no tener que robarla así que muy buena forma para contrarrestar por eso es que shira noise es ahorita el segundo mejor ya que puede contrarrestar bien a los tachyon y ccoo vale sigamos con ser guerrero con otro deck de shira noise es así un poquito más free to play nada más es una vuelta a la nueva caja ya que nada más tiene un mesuki una de estas de hecho el de que subí precisamente y no me recuerdo era una vuelta a la caja pero de todas maneras pueden ver todos los decks de la nueva caja en el canal pero bueno ahí está el deck me voy a ir un poquito más rápido porque si no no vamos a terminar con tantos decks luego tenemos el deck de alien core con los tachyon en su versión de ftk su versión de aceleración robar todo y ya lo va a hacer un poco de daño con la carta n vale luego tenemos a annie con buena calidad de fotos pero bueno nuestro tachyon lo normal tachyon nada más no tiene hand traps parece ser y así es la prueba vale nos vamos al siguiente con cool steve con su deck de speed roids papus para que vean que también se puede llegar con los decks que no están dentro del meta en estos momentos y siguen siendo fuertes las únicas estables que lleva son los libros de la luna y lances prohibidas tres de cada uno y ahí está el extra deck muy bien adreus con su deck de live twins y con las imágenes de la animación el anime de konami animation vale tres copias de cada una de las urs son lo más importante y mira estás estrenando sus links del aniversario box las versiones alternativas pero si tres copias de cada uno de los links tienen hay también el de presumiendo que tiene el nuevo unicornio link para que bueno ahí está esos son más este pues todavía y luego tenemos a déjeme ver a me choca que con a mí digo con a mí lo siento la costumbre que disco a veces te parte los nombres pero bueno de con otro deck de live twins esto está usando de cartas para contrarrestar las cartas que habíamos mencionado en el vídeo de las mejores cartas free to play para contrarrestar el vice exit si quieren ver más cartas ahí está el vídeo en la descripción en el canal lo pueden encontrar vale ella ahí está el extra que también básicamente el mismo lo tenemos a m creo que es martínez con su deck de shadowless y al leister el que me la invoca vale un deck de fusiones el único a nos tienen dos al leister si es el de fuego y el de oscuridad así ahí está lo único que tiene de la selection box es una copia del monstruo y una copia de la trampa todo lo demás es de la caja anterior o de otras cajas anteriores yoshimitsu con su deck de zombies con el buen valdorch por cierto creo que ese deck se los va a subir este fin de semana así que prepárense y si le voy a decir valdorche para que los que no les gusten las matemáticas tengan recuerdos de vietnam lleva dos valdorch normalmente creo que se llama se lleva uno porque de todas maneras el deck te lo puede tirar a la basura cuatro copias de la carta de campo ya que esta cosa te la puede buscar también y bueno la super poli porque con eso te puedes robar los monstruos del oponente ya que pues el campo va a convertir todo en zombie y ya con eso puede ser a este güey simplemente está para robar monstruos del oponente así que muy bien alex con su deck de marionetas trucadas uff papu ahora con el trade in actualizando el deck de hecho se han ido actualizando poco a poco el hacia el vacío hacia el vacío atraído por la oscuridad el trade in y la carta de trampa que salió mucho antes vale y el extra deck perdón ahí está rangos 8 y dos copias de el link vale joe con su deck de neos yubel el clásico neos yubel y su extra deck con héroes de todos los atributos casi todos los atributos no hace falta unos cuantos pero bueno ahora tenemos a narrox con su deck de phantom knights muy bien el clásico phantom knights nada más esperando a que liberen bueno ya está liberada la rank up más bien que saquen más copias así como la guía de turista vale y ahí está el extra deck dos copias de los monstruos más importantes luego martín con su deck de life twins también usando igual al alfa igual se me hace que este deck de alfa también lo subí a life twins alfa porque los usa muy bien ya que life twin siempre tiene monstruos muy débiles en campo es decir alfa es muy fácil de sacar con este deck por si lo quieren checar igual tiene varias staples como todos los life twins va luego tenemos a de rox con otro deck de shira noise igual con la carta de trampa para poder contrarrestar tachyon en todo caso a perdón el extra deck ahí está y luego tenemos a javier con otro de tachyon pero es también está incluyendo el monstruo vanila y herático y la sucesión la sucesión es para precisamente sacar el monstruo vanila vale vale un poco raro pero bueno un poco más free to play porque nada más tiene dos nebulas y también del extra deck tiene lo clásico eso sí es lo normal vale luego tenemos a el guayo con otro deck de zombies shira noise una combinación así es más que nada zombies y ahí está el extra de con el venga miedo pero tenemos a ese hoy me hubiera encantado leer tu nombre porque eres de los míos con su ship bueno su ship magistus pero no no son magistus son magillaves perdón la costumbre de decir magistus siempre pero sí los magillaves con su extra deck y las cosas de los su ships de hecho nada más usa el de cinco vale vale sí de hecho no tienen que se invoca de manera especial de los cuatro entonces está bien va luego tenemos a shown con otro deck de zombies sabiendo que todo el mundo lleva dos baldorches entonces sí yo creo que si se lleva dos baldorches igual y es por si te quitan uno puedas tener a un segundo el extra deck lo clásico lo tenemos a adriano chija con su deck de neos yuvel también los más importantes de las fusiones son el de oscuridad y el de luz pues son los más comunes y ya con la super poli te puedes robar cualquier cosa especialmente ahorita con los takion el de lucio si quieres tener luego tenemos a julio julio vivas con el de giro zombies el de que todo el mundo me ha estado diciendo que enseñe que lo suba al canal pero que se me ha ido por completo igual y luego de la casa lo podemos subir ya que ya sepamos la banlis y que ya sepamos que ok este ya este podría ser un buen de vale pero sí ahí está el ejemplo es a julio lo tenemos a alex medida con su deck de altergeist ops perdón tiene el clásico deck y ahora con las dos copias de la carta de trampa ya que es muy importante y sus tres uv a ver si luego le liberan ya sea la trampa o la carta pues ur para que tengan mejores cartas de trampa todavía vale tenemos adrian exit con su deck de neos yuvel también a mirar lo único raro es que tiene dos copias del sabio y aparte la nalgadita del nalgón muy bien según yo se puede destruir los monstruos es como un regeki creo no estoy muy seguro pero bueno ahí está su extra deck vale velas con otro neos yuvel este es ya un poquito más lo común y ahí está el extra deck si como dije el de luz va a ser el más importante ribas con su deck de cronomalis con el más importante vivana para poder parar cualquier cosa y también tiene el soporte utopía muy bien el papu misterioso con what the fuck las madolches hace mucho que no las veía y las dos últimas su carta de no sé qué son así que esto una vez lo usó los dedes y debe ser algo para los péndulos en sí y creo que no vemos el extra de ex y parece que no está el extra de va night saber con su otro deck de speed roids una disculpa sería muy chiquito pero bueno tenemos abadón con sus clásicos red eyes demostrando que siempre se va a poder con los red eyes por más difícil que sean ya saben tienen consejos con los red eyes ahí tienen a su experto todos los meses subiendo a rey de duelos con ellos va tenemos a manu con el creo que se equivocó de imagen y subió un pack opening vale manu si puedes vuelve a subir tu imagen ahora tenemos a iván con el deck de life twins también con alfa una versión un poco más free to play ya que nada más tiene dos copias de cada una pero ya tienen las tres copias de los links de hecho igual que el otro tiene e incluso al unicornio en su versión alternativa vale yumeda junior con el deck de shira nueis irán nueis actualizados igual un poquito más free to play dos copias de cada una de las sr pero las tres copias de el nuevo monstruo ahí si vas a tener que gastarle un poquillo ravioli con su deck de neos yuvel y con la carta de a mira esta va a ser buena también a futuro de hecho según yo después de tres invocaciones ya no se pueden hacer más invocaciones entonces por ejemplo ahorita contra tachyon está bien si tu deck no hace tantas invocaciones como el de yuvel te va perfecto muy bien esa sugerencia para decks que no hacen tantas invocaciones pero tenemos a itachi con otro deck de tachyon con un poquito más de staples pero tenemos a equis voy a decir que es javier con otro deck de tachyon con el types lotion azul es lotion shiny ultimate dark night con el deck de agua uff papu hace años que no lo veía pero sí el clásico deck de agua con territorio de tiburones para cambiar los niveles y poder hacer fácilmente exit 4 que ahorita el morador también le puede dar muy bien png genérico con otro deck de speed roids el clásico deck y creo que este es el último sí faldo con otro neos yuvel entonces sí hay muchos decks para que se den una muy buena idea de con qué subir si es que aún han subido y también para que se vayan preparando para la segunda fase seguramente veremos muchos tachyon especialmente en los rangos más altos pero bueno gente hasta ahí dejaríamos el videito muchísimas gracias por haberlo visto y recuerdo que si quieren subir sus decks lo pueden hacer en el disco links en la descripción ahora sí me despido vamos a la próxima bye y Gracias.